El tremendo éxito que lleva por título Para todos los picaflores Así como Víctor Moreto El picaflor Por eso yo no quiero enamorarme Porque las mujeres Son traicioneras, falsas Son como la moneda Que pasan de mano en mano Por eso yo no quiero enamorarme Eres como la moneda Que pasan de mano en mano Para Julián Para Julián Loyola Y Vicente Carmini Yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero enamorarme Porque los hombres Son picaflores Que van volando De rama y rama Porque los hombres Son picaflores Que van pasando Dejarme en casa Y yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero Iniciarme Porque los hombres Son picaflores Que van volando De rama y rama Porque los hombres Son traicioneros Que van dejando De rama y rama y rama y rama Y yo ya no quiero enamorarme Yo ya no quiero enamorarme Porque los hombres Son picaflores Son como la moneda Les gusta andar de brazo en brazo Buscando gustos y sabores Son como las mujeres Tuví un fracaso En mi camino Tuví un tropiezo En mi destino He aprendido Le vas a darme Para seguir yo Con mi camino He aprendido A defenderme Para seguir yo Con mi camino Para mis amigos De yunque Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no seguir llorando Por un amor Como el tío Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no seguir llorando Por un amor Como el tío Por eso yo no quiero enamorarme Porque los mujeres Son como las culebras Se les envió otro palo Para que se le hacen otro palo Eso Ahora que vas a decir No te 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 vas a decir ¿Ah? Hay hombres blancos Que se parecen a un gos Y lo miras Y lo miras a Francisco Esa es la canción de Francisco Porque tiene su productora Dice Todas las cantantes se le pegan Que se le ha� EXCHA Enamorarme de nadie Te conocí, me enamoré Pero cariño, ¿de qué sirvió? Te conocí, me enamoré Pero mi vida, ¿de qué sirvió? Las ilusiones que ambos tuvimos El poco tiempo se terminó Para el amigo Siguán El amor que ambos juramos El poco tiempo se terminó El poco tiempo se terminó Te casarás, te casarás Ay, mi vida, ¿de qué pasará? Te casarás, te casarás Ay, cariño, ¿de qué pasará? Mi primera noche lo pasará Recordando nuestro amor Llegó tu gremio, eh, bebé Tu primera noche lo pasarás Llamando a tu nombre, ¿de qué? Llamando a tu nombre, quizás Te conocí, me enamoré Después de todo, no te casas con otra Eso sí En 3 de septiembre estamos con la gente de Mucho Y el 3 de septiembre estamos con la gente de Amasca Te casarás, te casarás Te casarás, te casarás Mi primera noche lo pasará Mi primera noche lo pasarás Llamando a tu nombre, quizás Para el Siguán Tu primera noche lo pasarás Llamando a mi nombre, tal vez Llamando a mi nombre, quizás Llamando a mi nombre, quizás Ahora que nos regresamos Y nos miramos de celeste Que déjanos orgullos Y ámanos nuevamente Ahora que nos regresamos Y nos miramos de celeste Que déjanos orgullos Y ámanos nuevamente Chato Vamos Chato Producciones Petito Producciones Petito Esto Vamos Chato Bonita más, bonita más Mira que bonito, mira como baila Mira como goza, mira como toma Esa chiquita bonita Ay, ay, ay Vámonos a mi Y yo quiero ver a todos los solteros Esto Hay solteros o no Arriba en las manos A ver todos Yo quiero verlos a todos Los que no levanten la mano Porque no se han bañado Hombre, se fugieren con las manos Arriba Con esa mujer y con las manos Arriba 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 Las manos ¡Vamos! Aperto Buen Aperto Gracias.